Dark Souls se ha convertido en el estandarte de lo que conocemos como juego difícil. ¿Pero habéis intentado alguna vez el tutorial de Driver? Eso sí que es hardcore gaming de verdad. ¿Es realmente Dark Souls tan complicado? Pues escucha lo que te voy a decir. Si Dark Souls te parece un juego difícil, es porque tú no sabes jugar. Así de simple. Pero relájate, antes de que te me eches encima, déjame decirte que esto no es culpa tuya. El problema es que Dark Souls se enseña mal. Si el primer juego de FromSoftware que has jugado ha sido Elden Ring, es probable que hayas pensado, joder, pues tampoco era para tanto. Entonces te vienes arriba, te sientas frente a tu setup gaming, enciendes Dark Souls y… Te comes una mierda. A ver, ¿cómo pasarse Dark Souls fácil? Invocaciones. Algunos bosses te dan la opción de invocar un compañero que te ayude en el combate, pero solo algunos. Por ejemplo, Artorias, que es uno de los enemigos más difíciles del juego, no te da esta opción. Y vale que es un enemigo del DLC y que no es necesario para completar Dark Souls. Pero perderte el DLC de Dark Souls, que posiblemente sea el mejor DLC que se ha hecho nunca, es básicamente un sacrilegio. También puedes invocar a un compañero online, pero se trata de pasarte Dark Souls, no de que se lo pasen por ti. A ver cuántas almas necesito para subir de nivel… Ah, ok, está bien, no está mal. ¿Y ahora? Bueno, un poco más, pero vale, es pasable. ¿Y ahora? ¡Su puta madre! Lo siento, pero no tengo el tiempo necesario para esta movida. Mira, no voy a entrar en lo irónico que resulta que te digan que busques guías en una guía. Además, mira esto. Speedrun de Dark Souls en 21 minutos 28 segundos. ¿Dark Souls no hit run any percent? ¿Todos los jefes de Dark Souls nivel 1 no hit New Game Plus 7 sin rodar y sin sprint? Creo que esto no me va a ayudar. Llegados a este punto, seguramente solo tengas ganas de llorar y de irte corriendo a jugar al LoL, apagar tus frustraciones insultando desconocidos. Pero aquí estoy yo para contarte por fin cómo hacer que Dark Souls sea realmente fácil. Y como lo importante de Dark Souls no es pasártelo, sino poder decir que te lo has pasado, os presento EL HECHIJERO. Y es que siguiendo cuatro pasitos bien sencillos al principio, puedes tener casi según empiezas, al PJ más rotísimo del juego. Y sí, ya sé que Dark Souls está más quemado que la pipa un indio, pero tenía que dar mi pequeña aportación a YouTube sobre Dark Souls, además de tener una buena excusa para pasármelo otra vez. Dicho esto, hoy, para todos ustedes, Dark Souls es fácil si sabes cómo, el videojuego. El juego comienza en una celda, solos, indefensos y acorralados. Bonita referencia a lo que nos espera el resto del juego. Luego un pavo nos tira un cadáver con la llave para abrir la puerta. Nadie le dijo que tal vez tirar solo la llave hubiese supuesto menos esfuerzo. Al salir de la cárcel nos encontramos en un lugar repulsivo lleno de demonios y de seres de los más peculiares. Mira a este tío aquí tranquilamente plantando un pino. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Era mi colega. Más adelante conseguimos por fin nuestro primer catalizador de hechicero. Y desde este preciso instante comienza el modo fácil de Dark Souls. Si eres de los que cada vez que se acerca un enemigo te pega una hostia que te deja temblando, pues todo solucionado. Solo deberás alejarte un poco y mira. Uno, dos, tres y fuera. ¡Facilito! Y con los pequeños también te sirve. Mira a este tipo que se mueve bastante rápido y que no le quitamos una mierda. O aprendes a hacer parries y a esquivar en el momento perfecto o lo acosas hasta que su mejor opción sea básicamente el suicidio. Obviamente esto segundo es mucho más divertido. El juego transcurre en Lordran, una tierra que sucumbió a la oscuridad y a la desolación y en la que todo ser viviente quiere ejercer algún tipo de violencia sobre ti. Para ser un buen mago necesitaremos mejores hechizos, mejor equipamiento y aumentar nuestro nivel de inteligencia. Como dijo Jack el destripador, vamos por partes. Para empezar debemos comprar la llave de la residencia al mercader del burgo. Te vas a reír de tu puta madre. Luego nos venimos aquí, nos marcamos un saltito para romp... saltito para... no, un saltito para romper las físicas del juego. Corremos evitando a los perros, abrimos esta puerta y liberamos a Griggs, el hechicero. De nada, ya tenemos acceso a mejores hechizos y a un anillo que aumenta los poderes mágicos, pero que cuesta 20.000 almas. ¿Cómo puedo conseguir tantas almas si acabamos de empezar? Te preguntarás. Pues bien sencillito. Atraviesas el cementerio, te metes en las catacumbas. Cuidado con esto, que los enemigos son bastante duros. Un saltito por aquí. Bien. Otro salto más. Invocamos al paladín Leroy y corremos para evitar a los putos esqueletos. Rueda estos. Mierda. Repetimos todo el proceso. Cuidado. Ok. Vale. Y pum. Molinete. Realmente molinete a estas alturas puede ser bastante complicado, pero ningún problema porque contamos con la ayuda del héroe que está bastante fuerte y se lo baja literalmente de dos tortazos. Y 15.000 almas. Nos hemos quedado un poco cortos, así que venimos a esta torre a acabar con Havel, que es bastante letal en las distancias cortas. Pero como no hace falta acercarnos, pues mira, ya está. Miras incluso el dragón podrido este, que es duro de cojones, no tiene nada que hacer contra nosotros. Ya tenemos suficiente para pillarnos el anillo aquel y de paso nos llevamos en oferta un par de hechizos más. Apenas llevamos media hora de juego y ya podríamos incluso plantearnos tirar pa'lante y pasarnos Dark Souls. Pero hoy hemos venido a hacer el hechicero definitivo. Así que nada, mira, seguimos avanzando, nos cruzamos con el demonio de Tauro, no dejamos ni que se acerque, lo humillamos, pasamos al demonio de Aries, el cual le hacemos la jugadita del molino y bueno, pues nada, no se entera ni por dónde le caen las hostias. ¡Ojo al dragón! ¡Ay, ay, de puta madre! Subimos más adelante a la iglesia y nos toca enfrentarnos a las gárgolas, al que podríamos considerar el primer reto importante del juego. Mira, pues con vuestro permiso os dejo el combate completo para que veáis que no es tan difícil. A ver, vaya puntería ahí, cuidado, ahí mira, mira qué hostia que les damos, hay otra, otra, fácil, cuidado, cuidado, no, ahí se queda gilipollas, le damos otra, vale, una menos, cuidado que viene otra. Paramos, mierda, nos ha dado, el fuego, ojo al fuego, vale, ahora sí, una, otra, venga, le queda una, cuidado que viene, no, y bueno, pues ya está, te quiero decir que no me invento nada, han sido 30 segundos. Ahora bien, si piensas que la dificultad de Dark Souls recae solo en los combates, estás muy equivocado. Bienvenidos a Ciudad Infestada, una zona llena de pasarelas, huecos por los que caerte, perros que escupen fuego y saltos imposibles. Y, no contentos con esto... Exacto, el puto veneno. Después de matar a cada criatura que te lanza dardos tóxicos y de atravesar el lago venenoso, nos enfrentaremos a... Espera, espera, ¿qué mierda es esto? Perdón por el micromachismo. Ya que estamos por aquí, nos vamos a acercar a matar a descarga incesante, que por la pinta tiene que ser bastante jodido, pero para el que no lo sepa, tiene truqui. Lo despiertas, corres más que el coche fantástico, corres y sigues corriendo, corres un poco más y cuando llegues a la niebla lo esperas y cuando te ataque... Fin del combate, porque por algún motivo se muere solo. Una vez hemos tocado las dos campanas, ya tenemos acceso a la fortaleza de Sen, el humor amarillo de los juegos de From Software. Aquí varias cosas a tener en cuenta. 1. Encontrar el atuendo de hechicero oscuro. Y dos, y mucho más importante, rescatar a Logan sombrero grande, que de momento no, pero nos hará mucha falta más adelante. ¿Quién ha sido el infeliz que se le ocurrió poner aquí una puta hoguera? Derrotamos al golem de hierro, sorprendentemente fácil la verdad, y llegamos a Norlondo, la ciudad de los dioses y el escenario más guapo de toda la historia de los videojuegos. A estas alturas estamos más o menos a la mitad del juego. Y Anor Londo no está en este punto, por casualidad. Anor Londo te lanza un claro mensaje. Todo lo que has hecho hasta ahora no vale una mierda. A partir de ahora eres tú el que se va a sentir pequeño. En Anor Londo todo es enorme. Pasillos y patios enormes, torres enormes, golems enormes... Mira esa flecha, qué enorme que es. Hasta el herrero que te ayuda es bastante enorme. ¿Cuántos sabíais que detrás del herrero había un cofre? Yo me acabo de enterar. Si volviste a la prisión del principio e investigaste la celda de la que escapas, encontrarías una muñeca que para lo que sirve es para entrar en una zona secreta a través de un cuadro, casualmente también bastante enorme, y que bueno, pues aparte de haber más esqueletos ruedas de estos de mierda, que son bastante desquiciantes, podremos luchar contra el furro engéndrico este. Joder, vaya, vaya hostia. Y en fin, el combate está guapo porque la tipa se hace invisible y hay que buscar huellas y eso, y bueno, muy original. ¡Uy, guau! Cuidado, cuidado, cuidado. Esto es un poco pequeño, ¿no? A ver, a ver. Si aquí... No, no, nada, nada. Mejor me piro. Mejor me piro de aquí. Mejor me piro. Mejor me piro. A ver si desde aquí... A ver. ¡Hombre! Mucho mejor. Y por fin, el momento que todos estábamos esperando. El combate contra Pikachu y Snorlax, Zippy y Zape, Asterix y Obelix, etc. Pero no hay nada que temer. No olvidemos que somos un hechicero de la concha de la madre. Mira, si hasta uno de ellos se acojona y se va por setas. A ver, esquivamos y... ¡Hijo de puta! Me ha hecho la envolvente. Nada, nada, como siempre, distancia. La distancia es la clave. La distancia es la clave. ¡La distancia! Era el primer intento. ¿Qué te esperabas? Nada, es normal, joder. Es un combate chungo, ¿sabes? Vamos a ver si podemos primero con el pequeño, que es bastante molesto. Mira si hasta el gordo lo aparta. Nos ha matado. Aguanta, aguanta, aguanta. Bien, bien, bien. Uno menos, uno menos. Ahora tendremos que luchar contra la versión evolucionada del gordo y, bueno, el secreto está en usar las columnas a nuestro Fab... Joder. Nada, pues como os venía diciendo... Eh... Sí, mira, si usas las columnas puedes esconderte detrás de ellas para que no te dé y, bueno, pues matártelo a la primera. Después del combate, la waifu nos da una ensaladera con la que podremos teletransportarnos entre hogueras. ¿Te callas? Y podremos acabar también con el hombre pulpo este que, bueno, es bastante sencillito. Una vez colocada la vasija del señor tendremos acceso a tres zonas nuevas, en las que tendremos que acabar con sus respectivos jefes para conseguir sus almas y poder acceder a la zona final del juego. Tal vez este sea un buen momento para entrar al DLC, ya que allí encontraremos los hechizos más poderosos y los cuales van a hacer que el resto del juego sea un verdadero paseo. Para ello, primero iremos a la zona que está cerca de donde estaba Hubble, para acabar con esta hidra a la que habrá que cortarle todas las cabezas. Creedme, con el hechicero es soberanamente fácil. Luego mataremos al golen dorado y aparecerá una tipa que nos dice que viene de una tierra de hechizos milenarios y que si queremos su ayuda. En fin, muy importante. Al salir y entrar del juego donde matamos al golen dorado podremos recoger la corona de anochecer, que es tan indigna como útil, porque aumenta bastante los poderes mágicos. Luego volvemos a Norlondo, nos venimos por aquí a una de las zonas que acabamos de desbloquear, limpiamos un poco la zona para que no molesten y ya podemos a kill skill. Lo dicho, después de limpiar la zona ya podemos matar con calma a este otro golen que nos dará el colgante roto necesario para entrar al DLC. Sí, es más difícil entrar al DLC que a su corazón, bebé. Pero bueno, ya que estamos por aquí, vamos a completar esta zona que es un poco mierda, la verdad, hasta llegar al dragón, el cual de momento es imposible matar. Luego matamos a estos bichos que parecen haber salido directamente de Bloodborne y rescatamos nuevamente a Logan. Todo esto es necesario para completar la quest de Logan, y que aunque es un poco tedioso, será necesario para conseguir su bastón, que es a mi parecer el mejor que podemos tener para nuestra build, pero lo peor está aún por venir. Al atravesar la cueva de cristal... Sí, sí, esa del suelo invisible. Nos enfrentaremos de nuevo con Seth, el dragón ese que no pudimos matar antes. Destruimos el cristal que lo hace inmortal y ¡pum! Ya podemos hacerle daño. Pero aquí lo importante es cogerle la espalda y ¡pah! ¡Espadón de luz de luna! Claro, todo esto aquí lo veis muy fácil porque no habéis visto la hora y media que llevo intentando esta mierda. ¿Y a este tío qué le pasa? Ya estamos full armor para enfrentarnos al DLC. En el DLC viajaremos al pasado a la época en la que Artorias fue enviado para intentar detener el avance del abismo y movidas. Aquí no sólo incluyeron muchísimo contenido, desde localizaciones bastante guapas hasta nuevos hechizos, sino que además incluyeron algunos de los combates más memorables de la saga, como el de Artorias, por ejemplo, que es totalmente diferente a todo lo visto anteriormente en el juego. Y es que el muy cabrón no te deja respirar. Después de más intentos de los que realmente quiero admitir, conseguimos derrotarle y accedemos al municipio de Olacil. Y aquí, ojo, porque es donde está toda la magia de nuestro hechicero. Tendremos que encontrar los hechizos oscuros. El primero lo encontraremos en un cofre detrás de estos hechiceros. El segundo está colgado de un cuerpo que con un poco de tiento el mago que está por ahí arriba te lo tira. El tercero está en la cima, rodeado de enemigos y, bueno, para el último tendremos que matar a Manus, que es la hostia de difícil, pero con el colgante de plata escondido sutilmente en un nada sutil acertijo. Que se haga la luz. Lanzar luz. Ok, podremos derrotarlo bastante fácil. Va a tu casa. Y bueno, ya con el alma de Manus se la dejamos a Snugli, el cuervo del comienzo y nos soltará el último hechizo oscuro. Bien, pues a partir de ahora observa esto. El demonio cien pies. Te dura dos magias. Eso es solo el culo de un dragón. Creo que los desarrolladores aquí lo hicieron como el culo. El hecho del caos. Ah, todo el mundo diciendo que es súper injusto y no sé qué, pero mira, si es solo correr. Primero a la izquierda y pum, un lado menos, ¿ves? Ahora te sales del juego y reseteas el combate. Eso es trampa. Te callas la boca. Y nada, pues ahora te vas para el otro lado y mira, si es que es solo correr. ¿Acaso haya algo más fácil que correr? Nada, amigos. Esto ha sido mala suerte. Mira, si ya veis, es que solo hay que correr. Corremos y pum, ya tenemos la derecha. Ahora hacemos otra vez la jugadita de resetear y te la toquen al centro. Más fácil aún. Todo tieso. Tú, todo tieso. Luego volvemos a las catacumbas y bajamos y seguimos bajando hasta llegar a la fight de Nito, el rey del cementerio. ¿Rey? ¿Rey? ¿Qué rey, eh? ¿Dónde estará el rey? Yo no veo al rey, eh. ¿Dónde está el rey? ¡Qué rey, eh! Y punto. Y bueno, pues ya solo nos quedaría acabar con el lobo gigante que nos da un anillo que nos permite bajar al abismo en Nuevo Londo, donde nos enfrentaremos a cuatro reyes. Todo exageradamente fácil. Y por fin, tenemos acceso a la zona final del juego, donde se decidirá el futuro de Lordran, donde se juzgará nuestra habilidad y si somos dignos de acabar con el Señor de la Luz. El combate contra Gwyn. ¿Quién dijo que Dark Souls fuera difícil? Bueno, y ya solo nos quedaría decidir si enlazar la llama y quemarnos a lo bonzo o convertirnos en el Señor Oscuro y gobernar sobre Lordran. Me vais a comer todos la po- Dale a like y suscríbete.